Este programa ha sido realizado por el director vasco Juan Mabajo Ulloa. Si me ves tan apurado porque no quieres volver, no consigo concentrarme pensando en vosotros dos y no logro acostumbrarme a vivir sin tu calor. Lo nuestro fue una locura, necesito saber si en tu corazón hay lugar para el perdón. SIGUES IGUAL DE BONITA Mucho que hayas cambiado me gustaría probar, si mi amor es verdadero todo se puede arreglar. No digas que no me quieres, sabes que merezco otra oportunidad, al menos puedo intentar. SIGUES IGUAL DE BONITA SIGUES IGUAL DE BONITA ¿Tiene que No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve Contra las rocas se estrellan mis enojos y nuevas sensaciones me devuelven Malos tiempos para la lírica 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 ¡Gracias! 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 La mujer que ves tirada no podría hacerte daño Le diagnosticaron sida al cumplir los 20 años Toma una sopa caliente que le ofrece un voluntario Tiene fotos de su hijo que guarda como oro en paño A las seis de la mañana la gran vía es su infierno Las pistolas y navajas dejan siempre algún recuerdo Los leones de las cortes tendrían que ponerse a rugir Para que alguien importante se despidiera venir Madrid-Zalván, Madrid-Lanui, la ley de la selva la tienes aquí Sin esperanza, sin porvenir, bastante tenemos con sobrevivir Tan lejos del cielo, cantamos así ¡Gracias! 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 Madrid-Zalván, Madrid-Lanui, la ley de la selva la tienes aquí Y el acero no la tienes aquí, sin esperanza, sin poder ir, más tarde tenemos por sobrevivir, tan lejos del cielo, cantamos así. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. No, 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 no. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo como envejezco. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estoy enfermo como envejezco. 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 Susana, no puedes quedarte aquí si se decide a venir. ¿Qué historia ibas a contarle? Susana, lo suyo estuvo muy mal, sin trabajar es normal, que no parezca el de antes, el de antes. Susana, antes de que te des cuenta el sol volverá a brillar, cuando se acabe la huelga las cosas mejorarán. Susana, sabes que te necesita, quiere pedirte perdón, solo si estás a su lado abrirá su corazón. Susana, vuelve a tu pueblo otra vez, queda mucho por hacer, no tienes por qué asustarte. Susana, por favor no llores más, siempre que quieras hablar, me tienes para ayudarte, ayudarte. Susana, recoger pronto las cosas, corre a coger ese tren, tu marido está esperando, solitario en delante. Susana, volveréis juntos a casa, volverás a tu lugar, verás que tus sentimientos por nadie quieres cambiar. Susana, antes de que te des cuenta el sol volverá a brillar, cuando se acabe la huelga las cosas mejorarán. Susana, volveréis juntos a casa, volverás a tu lugar, verás que tus sentimientos por nadie quieres cambiar. Oh, Susana, oh, Susana. Susana, volveréis juntos a casa, volverás a tu lugar, verás que tus sentimientos por nadie. No mires a los ojos de la gente, me da miedo, piensen siempre. No salgas a la calle cuando hay gente, si no duermes, que si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes, con tomas oscuras no pueden verte, las calles se van llenando de gente, en mi escondite puedes quererme. Quédate a mi lado, no lo pienses más. No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, piensen siempre. No salgas a la calle cuando hay gente, no salgas a la calle cuando hay gente, ni si no duermes, ni si te pierdes, ni si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes, con tomas oscuras no pueden verte, las calles se van llenando de gente, en mi escondite puedes quererme. Puedes quererme. Quédate a mi lado, no lo pienses más. No lo pienses más. Quédate a mi lado, 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 no lo pienses más. Joder, se ha jodido una tecla, macho. Y por la casita encantada ya no te dejas caer, guardo una caja de dulces por si decides venir a comer. Los paquetes se amontonan, Ansel y Gretel parecen tristes, las hadas buenas no me perdonan. Tu amiga la bailarina se pasó a tomar café, dio de comer a los gatos y me ayudo a recoger. Hará su debut muy pronto, sueña con ser figura en el gran teatro de cualquier saldría a dar una vuelta, pero no déjate llover. No sé por qué todo sale mal. No sé por qué todo sale mal. Tu disco suena de fondo, Gretel se hace en la toalette. Me va a estallar la cabeza como no deje de beber. La situación me desespera. No puedo empezar el año, he hecho una mierda otra vez. Qué mala suerte la mía. No esperaremos más tiempo, de aquí nos vamos los tres. antes de ver nuestra casa convertida en almacén. Los paquetes se amontonan, Ansel y Gretel parecen tristes, las hadas buenas no me perdonan. No sé por qué todo sale mal. 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 No visualizó la mía. No sé por qué todo sale mal. Así por qué todo sale mal. Muy bien ante todo alguien que está acá. memorándom no me olvido. Elandona es un buen mídito. Gracias por ver el video 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 No podemos vivir juntos Tampoco estar separados No podré ver el futuro Si continúo a tu lado No sé qué tengo que hacer Para que cambies de parecer El mundo sigue dando vueltas El nuestro se ha echado a perder ¿Quién te llenará de luz? ¿Quién te cogerá la mano? ¿Dónde hallarás las respuestas? Cuando yo me haya marchado Algún día estarás sola Creyendo sentirte libre Los recuerdos te dirán Lo poco que me quisiste ¿Quieres hacerme creer Que he sido malo contigo? Que he sido malo contigo Dime lo que te propones Antes de jugar conmigo No puedo volverme atrás Tu amor es un espejismo Creo que llegó el momento Para pensar en mí mismo Hay que seguir adelante Sin importar lo que digan Con la cabeza bien alta Tu corazón en esta vida ¿Quién te llenará de luz? Con la cabeza bien alta ¡Gracias! 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 Mis intenciones son buenas, creo haber aprendido algo nuevo, días felices se acercan, necesito estar despierto, en la quietud de la noche afloran los sentimientos, escenas premonitorias me sirven de pasatiempo. Como alma en pena encerrado en el cuarto de los huéspedes, escribo historias de fantasía, donde hago oídos sordos a las súplicas diarias, esperando el Padre nuestro la pesadilla. El futuro es ya, quien algo quiere algo le cuesta, lloran los ojos al abrirlos a la claridad, tiemblan mis dedos cuando acaricio tus cabellos, habrá nueva primavera y no siempre será invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!